Casi todos oyeron hablar de Simone Biles, la gimnasta estrella que representa a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Pero, ¿conoces a su apuesto novio, el jugador profesional de fútbol americano Jonathan Owens? Esta es la verdad sobre la relación de Simone y Jonathan. El mundo de la gimnasia profesional y el de la NFL son muy distintos. Entonces, ¿cómo se conocieron ambas personas de mundos distintos? En las redes sociales, por supuesto. Según una entrevista que Simone Biles concedió a Wall Street Journal, la primera vez que interactuó con Jonathan Owens en Instagram fue en marzo del 2020. La gimnasta reveló, «Él decía que miraba sus DMs, lo vi y pensé, «Oh, es muy lindo, así que lo saludé».» Simone añadió que tras pasar un tiempo charlando en Instagram, la pareja se conoció en persona, ya que ambos estaban por Houston, Texas. El romance floreció en parte gracias a la hermana menor de Simone, Adria Biles. Como también informó Wall Street Journal, una noche Biles estaba hablando por FaceTime con Owens cuando Adria le arrebató el teléfono y le pidió a Owens que se reuniera con la familia Biles en su casa del lago. Owens dijo que sí e incluso llevó a su perro. Al parecer, Jonathan Owens no tenía ni idea de quién era Simone Biles cuando empezaron a enviarse mensajes en Instagram, aunque sí se dio cuenta de que ella tenía 4 millones de seguidores en Instagram. Owens explicó a Texas Monthly, «No sabía quién era, simplemente no escuché hablar de ella, y cuando se lo dije, esa fue una de las cosas que le gustaron». Es comprensible, ya que se puede asumir que puede ser duro ser una de las atletas olímpicas más reconocidas del mundo. Quizás el hecho de ser desconocida para Owens le permitió a Biles ser realmente ella misma. Los dos atletas se convirtieron rápidamente en una pareja, con Biles publicando por primera vez sobre su relación en Instagram en agosto del 2020. Un dulce selfie que tenía escrito, «Solo somos nosotros». Owens publicó su primera foto con Biles ese septiembre. La pandemia del coronavirus no tiene aspectos positivos, pero la relación entre Simone Biles y Jonathan Owens podría ser uno. Como informó Texas Monthly, la pandemia obligó a posponer tanto los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como la sesión de campo de entrenamiento de la NFL del 2020, dando a Biles y Owens tiempo libre para pasar juntos. Owens explicó, «Acabamos saliendo justo antes de la pandemia. Fue una de las pocas veces en su vida en que todo se apagó y no pudo hacer nada. Entre los entrenamientos, las apariciones en la prensa, las competiciones, los anuncios de los patrocinadores y todo lo que tiene Biles, tiene sentido que una pandemia sea una de las pocas cosas que le dé el tiempo necesario para salir, y Owens está muy contento por eso». Él añadió, «Aprovechamos el tiempo libre para conocernos, para conocernos de verdad. Eso creó nuestro vínculo y lo hizo más fuerte. Ahora estoy agradecido». Puede ser difícil imaginar que una gimnasta profesional y un jugador de la NFL tengan mucho en común, pero Simone y Jonathan lo tienen. Una de ellas es su amor por los bulldogs. Según él, tanto Biles como Owens tienen bulldogs. Biles tiene dos bulldogs franceses llamados Lilo y Rambo, y Owens tiene un bulldog llamado Zeus, y ambos aman a sus perros. Owens tiene una cuenta de Instagram para Zeus, en la que publica muchas fotos de glamour perruno. Lilo y Rambo también tienen su propio Instagram, pero también suelen aparecer en la cuenta de Biles, como en una publicación en la que Biles admite que es una mamá de perro. Y la cosa se pone más tierna. Al parecer Zeus, Lilo y Rambo también están enamorados. Owens dijo a Texas Monthly, «Apenas me presentó en su casa, sus perros se asomaron alrededor buscando a mi perro. Se convirtieron en los mejores amigos». Ser un atleta profesional supone una presión al máximo. Para Simone Biles, un tropiezo o un mal agarre puede costarle el no conseguir la medalla de oro. Para Jonathan Owens, una jugada fallida podría costar la victoria a su equipo. Por muy intensa que parezca esta presión, sirvió para unir más a Biles y Owens. Como Owens explicó a Texas Monthly, «Es una gran sensación cuando la persona con la que tienes una relación entiende por lo que estás pasando». Añadió que él y Biles hablan a menudo de la presión a la que ella está sometida, diciendo, «Intento ser su factor de motivación siempre que noto que está deprimida». Y Biles hace lo mismo con Owens. Él explicó, «Me dice, no seas un bebé, estás bien. Los dos somos súper competitivos. Cuando lo veo levantarse e ir a entrenar cada mañana, me motiva más». Además, como vemos en su Instagram, Biles hace todo lo posible por estar en sus partidos. Jonathan Owens vio a Simone Biles competir en directo por primera vez en los campeonatos de gimnasia de Estados Unidos del 2021 en Fort Worth, Texas. Cuando Texas Monthly le preguntó cómo fue esa experiencia, él respondió, «Increíble. Es increíble verla. Cuando la vi por primera vez, me di cuenta de que la televisión no le hace justicia. Cuando sale ahí y lo hace, parece que no le supone ningún esfuerzo». Parece que la extrema habilidad de Biles es una de las cosas que más le gustan a Owens. Él dijo en un episodio de la serie de Facebook Watch, Simone vs. Herself, «Lo más genial para mí es que puedo ser testigo de alguien que está literalmente en la cúspide de su deporte». Y vaya que lo está. Biles ganó los campeonatos de gimnasia de Estados Unidos del 2021, a los que fue Owens, siendo su séptimo título estadounidense. A Owens también le asombra el hecho de que su talentosa novia sea una inspiración para otros atletas. Él dijo en ese episodio, «Es motivador ver eso y el impacto que tiene en la gente. Pasábamos por delante de un grupo de chicas y se estremecían. ¡Oh, Dios mío, es Simón!» Siendo dos atletas en la cima de sus deportes, es lógico que Simón Biles y su novio se ensarcen en una pequeña competición amistosa. Pero Owens se sorprendió cuando Biles ganó en una de ellas. En uno de los episodios de su docuserie de Facebook Watch, ¿Quién soy yo?, Biles y Owens compiten en escalada con cuerda. Aunque empezaron igualados, ella se adelantó a Owens, con las piernas rectas y los dedos de los pies en punta, por supuesto. El jugador profesional de fútbol americano incluso admitió a Texas Monthly que la gimnasia podría ser más difícil que el fútbol americano, diciendo, «Me gustó un tiempo hacerme la idea de lo duro que era su deporte. Cuando estuvimos juntos, por primera vez me dije, «Hombre, no puedes salir y atajar a esos receptores. La gimnasia no es tan dura». Simón Biles y Jonathan Owens podrían ir muy en serio, sobre todo teniendo en cuenta que tienen a sus familias involucradas. Biles dijo que su familia le adora en el episodio «Quién soy yo» de su serie de Facebook Watch. Biles incluso añadió que Owens a veces va a pasar el rato con su familia, incluso cuando ella no está». Biles también se lleva bien con la familia de Owens. La pareja pasó las navidades del 2020 con la familia Owens, según un post de Instagram de su cuenta, en el que aparecían él y Biles con camisetas navideñas con la descripción, «Siempre es bueno pasar la Navidad con la familia». Simón Biles recibe mucho apoyo emocional de su novio. Ella le dijo a People, «Siempre me apoya mucho, incluso si me despierto por la mañana y digo, estoy cansada, tengo que ir». Bromeando, él dice, «No digas eso, puedes hacerlo. Este es tu sueño». Además de ser su motivación y su animador, Owens también ayuda a que Biles se mantenga segura y sana. Ella dijo, «Siempre me ayuda mucho y se asegura de que siga mi terapia y todo». Es el mejor porque también pasa por eso, así que sabe cómo es el proceso. Es increíble contar con él». Owens también está de acuerdo en que pudo apoyar a su novia tan bien porque ambos son atletas profesionales. Él le explicó a Texas Monthly, «Hay noches en las que ambos estamos en el sofá con botas de compresión porque los dos tuvimos un día duro». Simone Biles y Jonathan Owens celebraron su primer aniversario con un viaje romántico a Belize, un país que Biles adora. «¿Cuál es tu lugar favorito que has estado?» «¡Belize». La atleta olímpica compartió una foto de su escapada en Instagram con la descripción, «Te quiero más que a Belize, y eso es mucho». Más allá de todas estas pruebas de que Biles y Owens tienen una gran relación, a la pareja también le gusta presumir de lo bien que se llevan. Biles reveló en el episodio Quién soy yo de su serie de Facebook Watch, «Tenemos las mismas vibraciones, tenemos el mismo humor, los dos somos atléticos, somos atletas de élite, así que nos entendemos, fue como si estuviéramos destinados a ser pareja». ¿Qué dice Owens de Biles? Él le dijo a Texas Monthly, «Estábamos destinados a estar juntos, no hay mejor persona para mí. Me quiere, es muy cariñosa, eso me encanta. Y es embriagador ver cuánto trabajo pone en todo». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus atletas olímpicos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.